... Además de los regalos, de los cariños que profesamos a mamá y el recuerdo de aquellas que no están, es una ocasión válida, brillante para reconocer a mamás que en distintos lugares han ejercido ese poder de madre. Una madre que lucha para quitar a su hijo de las garras de las drogas, otra madre que en una demostración de amor inmenso adopta tres hermanitos, una mujer que al estilo de hoy, de las mujeres, buscando su lugar en el mundo, encontrándolo, es empresaria, es madre y tiene 24 horas del día como cualquier ser humano. Estas historias de vida representando a tantas mujeres estarán aquí en Planá como homenaje de nuestro programa A Horas del Día de la Madre. Informe y las presentamos a ellas en instantes, las protagonistas. Todo el mundo coincide en que las madres se merecen más de un día de celebración. En realidad, todos deberían ser fiesta para ellas. Es un día para celebrarlo en familia o para recordar su imponente figura si Jonah está entre nosotros. Las madres son reconocidas como las únicas personas del planeta capaces de soportar todo por sus hijos sin pedir nada a cambio. Con el paso del tiempo y a fuerza de lucha, además de criar hijos y atender el hogar, hoy ocupan espacios impensados hasta hace poco tiempo. Hoy todas las tareas y profesiones están impregnadas por su capacidad de liderazgo y talento. Pero al llegar a casa, después de un largo día de trabajo, no hay nada más dulce que el abrazo de mamá. Ahora, en plan A, madrazas, incansables y ejemplares. Bueno, Gisela, emotivo bloque de plan A, ¿no? Dicen que no hay nada que una madre no pueda, ¿no? Que las madres pueden con todo. Claro, claro. Creo que un poco es así, ¿no? Bien, y ya la emoción te va ganando a vos, ¿eh? Sí, sí. Claudia, mamá de tres hermanitos que adoptaste. Tres hermanitos. Una historia tremenda, hermosa. Hermosa, sí. Y les cambiaste la vida a estos chicos que estaban en un hogar y lo adoptaste a los tres. ¿Cómo fue esa decisión? En realidad nos adoptamos mutuamente y ellos nos cambiaron la vida a nosotros. Claro. Al revés. Sí. Bueno, fue una búsqueda que se inicia desde el lugar siempre de la búsqueda de tener un hijo. Claro. Hasta que te cae la ficha de que en realidad lo que uno busca es tener una familia. Claro. Y cuando uno amplía la mirada, en lugar de pensar en ese niño, bebé, chiquito, empieza a pensarse como familia y también empezás a darte cuenta que los niños reales que necesitan una familia tienen edades más grandecitos. Sí. En el caso nuestro, 8, 10 y 12 años. ¿Cuándo fue la adopción? Hace 5 años. Hace 5 años. Sí. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Y imaginaban adoptar tres chicos originalmente con tu pareja? Cuando iniciamos, no. Hace 10 años iniciamos el camino de la adopción y nos imaginábamos con un bebé, con esa falsa idea o errada idea de que te van a llamar por un bebé. Claro. Después te das cuenta que en realidad los niños que están en disponibilidad adoptiva, que ya tienen una situación de adoptabilidad, bueno, estos niños ya pasaron, atravesaron momentos de situación de vulneración de derechos y bueno, ya tienen una edad un poquito más avanzada. Allí están en imágenes, ¿no? La familia. Sí, la familia. ¿Y cómo son ellos? ¿Cómo es esa relación? Y ellos son, a ver, como te puedo explicar, yo les digo que son héroes sin capa. Ellos nos llamaron así al principio y después nos dimos cuenta que los verdaderos héroes de la historia eran ellos porque tienen una resiliencia en la vida porque pudieron rearmarse después de una historia difícil. pudieron elegirnos, aceptar de que la vida les daba una segunda oportunidad, elegir una familia adoptiva como su familia, adoptarnos ellos a nosotros por encima de todo, aceptarnos con errores porque nosotros, yo no me considero ejemplo, pero de mamás, sí represento a un montón de mamás que son mamás a través de diferentes tipos de familias o de formas, ¿no? Pero bueno, la verdad que ellos nos enseñan todos los días a ser mejores padres. Yo digo, nunca se está preparado para ser padres. Claudia, ¿qué sentís y qué sensación tenés cuando uno ve, los ve a tus chicos, a los tres, tienen una sonrisa? Son chicos que son felices, que están llenos de amor. Sí, ellos, o sea, nosotros trabajamos mucho esto de poder resignificar las vivencias y poder, yo siempre digo, no victimizarse, sino que todo lo que uno atravesó, porque todos tenemos mochiles y cargamos con historias, te haga mejor persona. Entonces, buscar, digamos, ser feliz con toda nuestra historia y que eso te capitalice, por decirlo de alguna manera, para poder, que sean herramientas que te sirvan para poder enfrentar la vida. Bien. La otra historia que trajimos hoy al programa es la de Silvana, del lago, creadora de una marca, que ya... Mi primer hijo. Tu primer hijo, ¿no? Sonder. ¿Cómo fue? ¿Cómo amalgamaste todo? La mujer empresaria. ¿Cómo nació eso? Y cómo se sumó el tema de la familia también, ¿no? Porque además le sumaste otras cuestiones. Primero yo vengo de una familia con cuatro hermanos. Sí. Entonces ya vos tenés ese plan en tu cabeza. Mi marido tiene tres y lo más maravilloso que me salió en la vida es encontrar a la persona indicada para que me acompañe. Bien. Y para poder ser madre y para poder tener una empresa. Pasar muchas horas fuera de casa. Sí, juntos, por suerte. Yo digo, yo tengo la libertad de decidir mi vida. Después no lo hacés. Sí. Pero esta cosa de... Yo tengo cuatro hijos. Cuatro hijos. Y los tuve a los 29, yo tenía los cuatro. Ajá. Fue una decisión desde el primero hasta el último, de la cual no me arrepiento ni por medio minuto porque hoy me siento joven con mis hijos de 26 hasta 21, se llevan cuatro años y cuatro meses y yo con muchas ganas de... Si yo hubiera esperado, esperado el momento, no sé si arrancaba alguna vez. Por supuesto. Porque es duro trabajar, pero cuando son chicos, vos primero tenés toda la energía y los chicos te dan tanta felicidad todos los días, te dan mucho trabajo, mucho, mucho. ¿Y cómo era ese trabajo? Cuando eran chicos, porque ya se grandes, viste, la independencia. Nosotros trabajábamos como locos. Pero cuando son criaturas, manejar el tema de las enfermedades, del hogar. Los chicos hacen lo que los padres les proponen. Atender en negocio, ¿cómo eran? Los chicos hacen... ¿Era muy estresante esa vida? No, yo la pasé fantástico. Éramos dos, siempre, teníamos cuatro, pero dos manos para cada uno. Entonces éramos cuatro. Silvana dice, los chicos dan muchos trabajos y las otras dos mamás asienten, pero nos hacen muy felices y también asienten, ¿no? Es increíble. Esa mezcla del trabajo y el hijo. Yo muchas veces les decía, les digo, ¿cómo se puede amar tanto y querer matar tanto una criatura? Tal cual. Y es como que nunca los matás, siempre los amás. De sensaciones. Pero, ¿qué sé yo? Yo estoy feliz de ser madre de cuatro. A mí me parece que ayuda, que todos los errores que nosotros como padres pudimos haber tenido, seguiremos teniendo, colabora el hecho que sean cuatro, porque entre ellos tienen para sostenerse. Y nunca tuviste esa sensación, ¿no? Y hablar que yo tengo una más. Claro. Que no es mía, es de mi marido y fue la primera y tiene 35 y es una cosa muy especial. A mí me enseñó mucho todo ese proceso hasta que apareció el mío propio. Silvana, ¿qué les decís o nos decís ahora a las nuevas mujeres o las nuevas chicas que por ahí ponemos tanto en primer lugar las carreras, las profesiones, el trabajo y creemos que la maternidad es algo terrible, que te lleva tiempo y que no se puede? Bueno, yo digo que mientras más demoras, más difíciles, que cuando sos joven es mucho más fácil, porque tu vida todavía no está, estás en la búsqueda. Es un tema ordenarse. Claro. A mí me ayudó el tener mi trabajo propio. Un empleado mío no sería tan sencillo, pero yo pasaba menos horas sin mis hijos de lo que me he empleado. El primer tiempo, hasta la tercera, estaban con nosotros de máquina en máquina. Veníamos en una máquina, en otra máquina, andaban entre los rollos. Es como que el chico se acomoda a tu vida. Y para mí lo del tema de la calidad del tiempo en que estás es fundamental. ¿Cómo fue crear una empresa que creció tanto y que hoy es un nombre tan importante en el ámbito del deporte, de la actividad física? Y los míos juegan los cuatro al volei, por ejemplo. Entonces, claro, no les quedó otra, estuvieron ahí. Hacen lo que vos le brindás, pobre. Pero para mí fue fácil, no fue difícil. Hoy, como madre, se me plantean muchas más cosas que de chico. Porque cuando vos, hasta los 18, para mí fue un cambio muy grande después de los 18. Hasta los 18 soy yo y Lolo, mi marido, sobre ellos. Y en las decisiones, mucho cansancio físico porque desde antes todo te lleva mucho tiempo. Pero después de los 18, ellos deciden por ellos y vos sufrís mucho. Porque toman decisiones que vos no estás de acuerdo. Y tenés que apoyar, pero tenés que educar, tenés que tratar de influir, pero las decisiones son de ellos. Entonces, me parece que el desafío terrible empieza después de la vida propia del chico. De cómo hace un padre de respetar, de entender, de acompañar. Pero bueno, uno no puede acompañar lo que no le gusta del todo. Acompaña, pero tiene que seguir tratando de hacerle ver al chico, que no es lo que más... Pero bueno, esa parte es difícil. Bien, y en estos tiempos, Argentina turbulenta. De la época de crisis, que no te da respiro, manejar la empresa, atender las obligaciones del hogar. La empresa y la crisis. ¿Cómo surfeaste todas estas situaciones? ¿Cómo atravesaste estas situaciones? Con alegría. Lo que me toca, le hago frente y con alegría. Nunca me largué a llorar en un costado por lo que me estaba pasando. Ni hoy, que está terrible. No bajar los brazos. No, no, no. Es un buen mensaje este, ¿no? Porque muchos tienen ese batimiento, ¿no? No, 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 porque... ¿Qué haces después de que te abatís? ¿Qué viene después? No, no te sirve, no te rinde. Claro. Digamos, tenés que tratar de trabajar o hacer las cosas con los hijos, con la empresa. Por si esto no fuera suficiente, otra misión. Y sí. Vas a ser presidenta de trascender... Soy presidenta. Presidenta. Desde asumida. Primera mujer. Desde enero. Sí, primera mujer, pero es un grupo que a mí... Digo, como tenías un rato libre, a ver, es que lo vamos a ocupar, ¿no? Pero es un apoyo enorme, es una compensación muy grande ese grupo a la vida que uno tiene. Claro. Porque cuando vos vas siendo dueño de una empresa, y ni hablar madre de cuatro hijos, que nadie te quiere invitar a su casa, porque cuatro son un batallón. Y sí, es un problema. Porque estás como excluido. Para mí es un cable a tierra importante juntarme con personas. Y esta madre ocupada, empresaria, en esta etapa dirigencial, ¿qué es lo que buscas? ¿Cuál es tu ambición? Y hacer ver que se pueden hacer las cosas si vos tenés la gana de seguir. Y no rendirte, porque el grupo de trascender para qué está. Para tratar que la ciudad, nuestra provincia, nuestro país ande bien. Yo creo que la industria es importantísima, que el trabajo es importantísimo. Entonces, trato de pelear por eso, de allanar los caminos, digo yo, de la puerta de la empresa para afuera. Bien. Qué linda historia la de Silvana. La de Betina tiene también, sin sabores, claroscuros, que las garras de la droga quiera quitarte un hijo. Por ejemplo, eso debe ser dolorosísimo, Betina, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y esto pasó con uno de tus hijos. Claro, ya hace mucho tiempo y pudimos... Yo estoy orgullosa de mis hijos. Hoy. Hoy lo ves así. Hoy. Pero un sufrimiento muy grande tuviste, Betina. Claro que sí. Y antes lo vi como lo que es, una enfermedad que atacó a uno de ellos y que luchamos. Y en esto quiero dirigirme a todas las mamás, a todas las mamás del país que están pasando por algo como esto. Sí. Que tengan fuerza y que luchen siempre porque hay una salida. ¿Tuviste miedo de perder a tu hijo en los momentos peores de esa adicción? Sí, yo tuve mucho miedo. Yo sentí que lo perdía. Flaqueaste, cayeron tus fuerzas. Por supuesto que sí, claro que sí. Lo que en ese momento, hace tanto tiempo, yo no sabía a qué recurrir, no sabía cómo hacer, no tenía las herramientas. La verdad que me sentí muy sola en esto. Era algo que no lo podías decir y te tenías que callar. Entonces... Y a la par, ¿cómo desarrollabas tu vida? Porque con los otros hijos, ¿cómo hacías, Betina? Es que siempre digo, es como que cae una bomba atómica dentro de cuatro paredes, dentro de tu familia. Claro, que no la esperás. No, para nada. También siempre dije que mi familia era de la familia Ingalls. Nunca tuve un problema de nada. Entonces, al haber pasado esta situación, es como que se descompaginó todo. Claro, ¿cómo está hoy él, tu hijo? Es hermoso, está trabajando. Tengo a mis tres hijos recuperados. Sí, mi hijo recuperado y los tres con proyectos, con futuro, con un nieto. Y como madre territorial, porque a partir de allí también desarrollaste una labor, ¿no? De solidaridad, de trabajar en el terreno, en el campo. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que haces hoy en pos de que otros chicos no caigan? Primero, nosotros como empezamos a organizar, hoy ya creo que para la semana que viene vamos a tener nuestra asociación civil, Madres Territoriales Nacional. Asociación civil. Qué palabra, ¿no? Digo, Madres Territoriales son estas madres que salen a rescatar y a darle una mano a otros chicos que la necesitan. Y lo que pudimos ver es que nuestras intervenciones muchas veces tienen mayor eficiencia en llegar y poder hacer una recuperación porque podemos dar una información integral. Claro. Y eso tiene mucho que ver porque a veces es tanta la desorientación que hay que no se puede llegar a los lugares que realmente van a poder hacer algo por esa persona. ¿Qué le decís a aquellas mujeres, madres, familiares de algún chico, de algún familiar que cayó en las drogas? ¿Cómo se puede combatir contra ellas? ¿Cuál es la clave? Busquen información. Busquen a las madres que están luchando contra esto porque somos las que tenemos realmente experiencia y tenemos una red hecha tan grande que es insuperable. Busquen a buscar ayuda. Busquen a donde tienen que buscar. Busquen a otras madres. Entonces ahí van a poder tener... No encerrarse, no... No encerrarse, no rendirse. Claro. Lo que pasa es que también el Estado nos cierra a veces las puertas cuando vamos a los hospitales, cuando vamos a médicos, a lo formal. Contra eso hay que batallar también. Exacto. Gracias, Betina. Claudia, 10 segundos. El mensaje, tu historia, tu familia, que vos decís nos transformaron los chicos, adoptamos tres hermanos. ¿Cuál es tu mensaje? Sobre todo esos mitos que estás dando vuelta o esos ideales de querer adoptar un bebé, de no adoptar chicos grandes y que quedan por años. ¿Cuál es tu mensaje de tu historia? Bueno, nosotros somos un GAM. Yo soy referente nacional del Grupo de Padres Adoptivos y en Espera de Rosario y luchamos a nivel nacional para desmitificar todo lo que hay en relación a la adopción. En realidad se está hablando como dos idiomas diferentes. Los padres que esperan un bebé y los niños que esperan una familia que son más grandes. Entonces, llamamos a concientizar, a formarse, a prepararse en el camino de la adopción para poder ser una familia potable, una familia que realmente pueda alojar a los niños reales que esperan una familia. Bien. Esa es la idea. ¿Y la familia está feliz? La familia está feliz. A ver, con niños, adolescentes, con la problemática de todo adolescente. Totalmente. Pero disfrutándonos mucho. Disfrutándonos mucho. Gracias, Claudia. No, por favor, a ustedes. Silvana, tu mensaje para aquellas chicas que estén empezando, formando una familia, que les gusta esto de emprender. Su propia empresa, su propio trabajo, desde tu experiencia. Que no se queden con las ganas de tener hijos. Jamás. Es lo más tener hijos. Bien. Que es muy importante. Que todo te organizás con lo que te toca. Claro. Que tener hijos es ese proyecto que hablábamos. Proyecto a futuro porque el hijo te da nietos, el hijo te da... Y es como una realización. Bien. Para mí es necesario, está bueno en la vida, tener hijos. En ustedes, que hay un montón de mujeres que de distintos sectores y actividades y situaciones van a atravesar el Día de la Madre. La felicitamos y nuestro homenaje, por supuesto, por estas historias. Muchas gracias. Que pasen un excelente día. Gracias. Muchas gracias, familia. Que nos visitan. Bueno, Gisela, punto final. Emotivo, ¿eh? Nos vamos y le dejamos un saludo a todas las mamás que están del otro lado de la pantalla. Feliz día para mañana. Feliz día. Y gracias por compartir Plan A. Quédese en la pantalla de Telefe Rosario con Andy Kuznesoff. Y un gran programa de sábado por la noche. Hasta el que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!